Sagrados Corazones Manquehue tiene una nueva destacada, la talentosa Violeta Arnaiz ha brillado en pista y saltos, haciendo relucir su trabajo en el mundo deportivo. Bueno, el año pasado que hice récord de Chile cadete en los 300 metros vallas, en el interescolar final, y nada, eso ha sido como lo que más ha alcanzado. Y bueno, este año salí campeona nacional en los 400 metros vallas, y el año pasado campeona nacional en los 300 metros vallas y en el salto con garrocho. La notable atleta clasificó al sudamericano de menores, una proeza que es valorada por su colegio. Me dan muchas posibilidades que puedo entrenar en las clases de gimnasia, puedo hacer mi plan, y nada, el colegio siempre está apoyado, o sea, ahora el sudamericano toca, topa justo con el interescolar, pero en verdad, todos los entrenadores te dan el apoyo y te dicen que no importa, que será una pérdida de puntos para el colegio, pero que es súper importante para uno como atleta que vaya a representar a Chile a otra parte. A su vez, New Balance se fijó en el talento de esta gran deportista, pensando en los MB Finals, el gran evento atlético que llega este año a Chile. No, feliz, lo encuentro muy entretenido, porque como que están organizando un campeonato muy choro, como nuevo, con cosas nuevas, que llaman más la atención, entonces es entretenido como formar parte de esto, y como ser embajadora, y que te hayan llamado, y todo eso igual es importante, como que a uno al final la van reconociendo, y eso igual es importante. Violeta sabe lo que quiere y espera llegar cada vez más lejos. Nada, o sea, seguir con las pruebas, el próximo año se den un mundial de menores, así que seguir mejorando, seguir bajando las marcas para ir logrando cada vez cosas más grandes. New Balance sigue a los mejores atletas escolares, que como Violeta Arnaiz, llegan cada vez más alto.